Si señor, me acerco a Fito Rinaudo. Bueno, Fito, ¿qué análisis hace del partido? Ah, bueno. Creo que hicimos un muy buen partido. Más allá del resultado, creo que merecimos más. Llevamos a cabo aquello que planteamos, lo que nos propusimos en la semana. El primer tiempo quedó muy claro. Llegamos muchas veces. No sé si fuimos superiores o no, con claridad o no. Ahora así no te puedo hacer muy bien el análisis, pero creo que sí tuvimos varias situaciones, no la pudimos concretar. Bueno, ellos tienen mucha jerarquía y la del penal no sé qué decir, no la vi. La del gol, quiero decir. No sé si fue obsade o no, tengo entendido que no, pero bueno, me quedo con el partido que hicimos porque pudimos llevar a cabo lo que planificamos. Con un gran rival, ya todos sabemos lo que es River. Una lástima al resultado porque nos termina condenando, pero te vuelvo a repetir. Nos quedamos con la cabeza en alto porque hicimos un buen partido. ¿Volvieron a jugar de igual a igual, a mantener esa intensidad que se había dado en Avellaneda, más allá que después en el análisis sean dos derrotas? Sí, creo que fueron los dos mejores partidos que venimos haciendo el torneo contra River. Quizás hoy un poquito más de igual a igual que en el de ida, pero creo que hicimos grandes partidos, tanto allá como acá. Una lástima los resultados, no hay merecimiento que valga, pero sí nos quedamos conformes, la verdad, más allá de no haber podido concretar, de errar varias situaciones. Vesto, Boloña, la verdad, sacó un par de bochas increíbles y bueno, fueron determinantes. Quizás la del Flaco en el primer tiempo, si entraba, no sé cuántos minutos iban, pero iban pocos minutos, quizás cambia el correr del partido y quizás el resultado final. Pero bueno, como te digo, en el entretiempo y recién en los abrazos uno se da cuenta que hizo bien las cosas. La verdad que una lástima porque, como te dije, nos quedamos afuera, nos condena, tendremos que jugar por otra cosa, pero jugando así nos vamos a ir siempre con la cabeza en alta. ¿A revisar la pelota parada? A revisar todo. No hay que revisar solo una cosa, ni cuando se gana ni cuando se pierde. Cuando se gana no todo está bien y cuando se pierde no todo está mal. Siempre hay que revisar todo. Pero bueno, hay varios puntos que quizás en la autocrítica en la semana lo analizaremos, pero te vuelvo a repetir, más allá de algún que otro error individual o puntual que podamos llegar a tener, esto es como errar un pase. Todos vamos a errar porque el rival juega, tiene muchísima jerarquía. En el análisis ahora en caliente es bueno. Más allá del resultado creo que hicimos un gran partido. Y obviamente a nadie le gusta perder y en la semana lo desmenuzaremos, como se dice. Pero ahora en el abrazo se palpita y el Kili nos hizo saber que estábamos haciendo un buen partido. Así que como te dije, nos vamos tranquilos, seguramente a mejorar esos pequeños errores que vos marcaste, pero también quedándonos también con las cosas buenas. Fito, la última, corto. ¿Una reflexión sobre Maradona después de lo que fue el homenaje al principio? No, bueno, no tengo muchas palabras. Gracias, un gracias gigante para el Diego. Le tocó terminar su vida en el club que a mí me vio nacer en gimnasia. Un gracias gigante también para gimnasia, para la dirigencia, que le volvió a dar luz al Diego. Quizás en otras épocas o en otros momentos el Diego por ahí se apagaba y la verdad que gracias a esa gimnasia volvió a renacer y a revivir como siempre lo ha hecho él y se le ha podido homenajear en vida, en todas las canchas, en todos los estadios. Así que nada, más que palabras que yo pueda decir, me quedo con esos pequeños homenajes que le pudimos hacer. Pequeños gigantes, porque fueron homenajes para el más grande, así que nada, en buena hora que se lo pudimos hacer en todos los estadios y yo me quedo con ese abrazo que tuve en este estadio que, bueno, me quedo con esa imagen. Tengo las fotos, tengo los videos, porque la verdad que es único el Diego. Y nada, un saludo para toda la familia y para toda la Argentina. La verdad que nos golpeó a todos. Quizás en lo personal me golpeó más de lo que pensaba, pero bueno, te vuelvo a repetir, un gracias gigante para él. Fito, muchas gracias. De nada. Gracias.